¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 40 de Todo por mi hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Cengiz. Él está manejando su auto, escapando de la policía. Cengiz recibió un disparo en el estómago. En ese momento su teléfono empieza a sonar. Él con mucho dolor contesta y es Zeynep. Ella le dice, Cengiz por favor regresa. Te daré más dinero pero por favor regresa. No le hagas daño a Turna. Cengiz enojado le dice, ya se acabaron las negociaciones. Por tu culpa la niña morirá. Cengiz corta la llamada y Zeynep empieza a llorar. Zule solo la mira, pero ni siquiera llora, a pesar que ella es la verdadera madre de Melek. Pasan las horas y ya es de noche. En la sala de la mansión de Caide la vemos sentada al lado de Zeynep. Zeynep llora y Caide le dice que no esté triste. Intentaron todo, pero no se pudo. Zeynep llora y le dice que lo que hicieron no fue suficiente. Ahora nadie sabe dónde estará Turna o si sigue con vida. Caide no sabe qué hacer para consolar a Zeynep. Ella solo llora desconsoladamente. Piensa que por su culpa Melek morirá. Luego de un rato vemos a Zeynep yendo a la puerta de la mansión. Ella deja una nota que dice, no se preocupen por mí, no sé cuándo volveré. Iré a buscar a Turna. Zeynep sale de la mansión. La escena cambia a Zengiz. Él sigue conduciendo su auto. Zengiz tiene un rostro muy cansado. Él toca su pecho y la sangre sigue saliendo. Zengiz algo preocupado dice, maldita sea, por la culpa de esas desgraciadas estoy perdiendo mucha sangre. Zengiz sigue conduciendo y kilómetros más adelante, él ve que Melek está dormida. Zengiz da cuenta que se está quedando sin gasolina y dice que este fue un viaje muy largo. Él sigue conduciendo y busca un lugar donde recargar la gasolina. Nos vamos a casa de Zule. Ella está tomando licor y en ese momento siente un dolor en el estómago. Zule sigue pensando que puede estar embarazada. El timbre de la casa suena y Zule va corriendo a abrir la puerta pensando que es Zengiz, pero la persona que llegó era Zeynep. Zeynep entra a la casa y le dice que tienen que hablar. Zeynep se da cuenta que Zule estaba bebiendo. Le quita la botella de licor y va a la cocina y le prepara un café. Zule le pregunta, ¿viniste solo a prepararme un café? Zeynep le dice que sí, con eso estará mejor. Si sigue bebiendo su bebé podría estar mal. Zule le pregunta, ¿cómo lo sabe? Zeynep le dice que solo se dio cuenta. Zeynep le dice que se tome el café. Tiene que estar bien para poder encontrar a Turna. Zule le dice que se llama Melek. Zule bebe el café y empieza a llorar. Zule y Zeynep van a la habitación. Ellas toman una maleta que le pertenece a Zengiz y empiezan a revisar los papeles que él guardaba ahí. Ellas esperan encontrar alguna dirección o número de teléfono que les pueda ayudar a saber dónde está él. Entre esos papeles encuentran libretas de calificaciones escolares y algunas fotos de cuando él era niño, pero ninguna dirección. Ellas siguen buscando. La escena cambia a Gonul. Ella no soporta el rechazo de Zeynep. Gonul abre un cofre, se corta un pedazo de cabello, empieza a redactar una carta y pone todo dentro del cofre. Ella también pone unas fotos cuando Zeynep era pequeña. Gonul alista sus maletas y empieza a redactar otra carta dirigida a su amiga, quien estaba a punto de salir de prisión. Gonul le dice, Te prometí que estaría aquí, en la tienda de lanas, cuando salieras en libertad, pero lamentablemente tengo que irme. Discúlpame. Gonul deja sobre la mesa de la tienda la carta para su amiga y al lado el cofre que es para Zeynep. Gonul sale de la tienda y se va definitivamente. Pasan las horas y vemos a Zengiz. Él llega a una bomba, baja del auto y pide que le llenen 50 liras de gasolina. Zengiz empieza a caminar un poco y presiona su estómago para que no siga saliendo sangre. Luego de un momento, el auto de Zengiz ya está con la gasolina cargada. Él sube a su auto y cuando voltea a ver el asiento trasero, se da cuenta que Melek ya no está. Zengiz enfurece, deja su auto con mucho cuidado, se acerca a un hombre que estaba limpiando y le pregunta si vio a una niña bajar del auto. El hombre le dice que no, pero quizá se fue al baño. Zengiz dice que sí, puede ser eso. Zengiz va camino al baño y se da cuenta que enfrente de él hay un auto negro. Él mira bien este auto y por debajo logra ver unos zapatos, los zapatos de Melek. Zengiz se acerca al auto negro y sí, efectivamente era Melek quien estaba escondida. Zengiz intenta agarrarla, pero Melek se pone de pie y se va corriendo. Zengiz corre con mucho dolor atrás de ella y Melek se cae. Zengiz se tira sobre Melek y Melek grita muy fuerte, suéltame, suéltame. Melek también pide ayuda y Zengiz le dice, cállate desgraciada, si sigues gritando mataré a tus dos madres. Melek al escuchar esto se queda callada. Zengiz la toma de la mano y ambos suben al auto. Zengiz arranca y se va. Él planea ir a su ciudad natal. Zengiz sigue conduciendo, pero él se empieza a sentir muy débil. Zengiz conduce muy despacio y de un momento a otro, por toda la pérdida de sangre, él se desmaya al volante. Melek se da cuenta de esto e intenta despertar a Zengiz, pero él está totalmente desmayado. El auto sigue en movimiento, pero muy lento. Ellos salen de la carretera y entran a una especie de pastizal. El auto queda enredado con el pasto y se detiene. Melek se sienta al lado de Zengiz e intenta despertarlo. Ella le dice, Zengiz despierta, nos hemos chocado, despierta. Zengiz no responde. Melek intenta moverlo, le toca el estómago y grita al ver que está lleno de sangre. Melek se quita el saco y empieza a hacer presión en la herida, utilizando su saco. Melek dice que eso lo vio en una película. Melek ve el teléfono de Zengiz. Ella lo toma, baja del auto y llama a Zeynep. Zeynep, sorprendida, le pregunta dónde está y si está bien. Melek le dice que está bien, pero el señor Zengiz está muriendo. Melek le da su ubicación a Zeynep y en ese momento un hombre aparece atrás de Melek. Melek se asusta al verlo y este hombre le pregunta qué está haciendo aquí. ¿Dónde están sus padres? Melek se queda callada. El hombre le da la mano y le dice que la llevará a la comisaría. Ellos se van, pero por medio camino Melek le dice al hombre que Zengiz está dentro del auto. Está herido. El hombre va al auto e intenta hacer despertar a Zengiz. Zengiz reacciona y el hombre se da cuenta que Zengiz está sangrando. Él le dice que tienen que ir al hospital. Zengiz le dice que no, él puede irse solo. El hombre le dice que no, él lo llevará. El hombre saca a Zengiz del auto y lo lleva hacia su camión. Zengiz pregunta dónde está la niña. El hombre le dice que la niña está ya en el camión. Ahora tienen que ir al hospital. Zengiz sube al camión y mira muy enojado a Melek. Ellos van camino al hospital. Por otro lado, el comisario Zinam recibe una noticia de uno de sus hombres. Él le dice que el auto de Zengiz fue encontrado abandonado a la salida de Gebse. Zinam llama a Zeynep y le informa que el auto de Zengiz fue encontrado a la salida de Gebse. Zeynep le dice que ellas están yendo justo por ahí. Turna las llamó y les dio una ubicación. Zeynep les dice que vayan a Gebse. Se verán allá. Zeynep le dice que está bien. Zeynep toma sus cosas y sale rápidamente de la estación de policía. La escena cambia a Gonul. Ella está en la estación de buses y en ese momento empieza a sonar su teléfono. Es una llamada de Kaide, pero Gonul no logra contestar. Kaide se encontraba en la sala de su mansión junto a Durú y Gamse, quienes están discutiendo. Kaide ya encontró la nota que dejó Zeynep y todas están preocupadas. Kaide recibe una llamada de Gonul y ésta le dice que se regresará a su pueblo y quería despedirse y pedirle que cuide bien a Zeynep. Kaide le dice que está bien. Kaide corta la llamada y empieza a regañar a Durú y Gamse por estar peleando. Les dice que dejen de pelear. Deberían estar preocupadas por su hermana Zeynep, que está desaparecida. Durú dice que a Gamse no le importa Zeynep. Gamse dice que sí le importa, pero no debería estar haciendo todo esto por una niña que no es su hija. Durú le dice que se calle. Es una idiota. Kaide les dice a las dos que se callen. Ya se cansó de sus peleas. Durú y Gamse solo se miran muy enojadas. El capítulo acaba con Zengiz. El hombre le pregunta qué le pasó, por qué está sangrando. ¿Acaso peleó con alguien? Zengiz le dice que fue un accidente doméstico. Nada de qué preocuparse. El hombre se queda pensando. No le cree. Ellos llegan al hospital y el hombre baja rápidamente de su camión y empieza a hablar con un policía que estaba en la puerta del hospital. Zengiz dice. Mira, ese hombre nos ayudó como un ángel, pero ahora está llamando a la policía. Es un desgraciado traicionero. Zengiz baja del auto y le dice a Melek. No le digas a ese policía que yo te secuestré. Si le dices algo, mataré a tus madres. Ya lo sabes. Zengiz escapa y se esconde atrás de unos arbustos. El hombre y el policía llegan al camión, pero no ven a Zengiz. El policía pregunta por Zengiz y Melek solo le dice, él se fue, no sé nada. El policía baja a Melek del camión y la hace entrar a una pequeña oficina de policía, dentro del hospital, para hacerle algunas preguntas. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos resúmenes. Gracias. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos días. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos días. Gracias por ver el video.